¿Qué onda aquí fans? Mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hacer la review de la baraja más satánica que he visto en mi vida pero que a la vez es asombrosa. Estoy hablando de la baraja Helions, así que vamos a verla más de cerca. Antes de abrir la baraja quiero decirles que en cuanto recibes la baraja puedes notar que el celofán que envuelve esta baraja es un poco más delgado de lo normal o por lo menos yo lo siento así. No sé si sea algo bueno o algo malo o simplemente no sea nada pero sí es algo que se puede notar si ya estás acostumbrado a las barajas. Ahora pues vamos a abrir la baraja. Ok, al abrir la baraja lo primero que vamos a notar es que la baraja se abre por la parte de abajo a diferencia de todas las demás. Esto es una pequeña referencia a que el infierno se encuentra en la parte de abajo y nada más es eso pero creo que se ve muy bien el hecho de tener así la baraja. Y también podemos notar que no cuenta con un sello, lo cual para mí es una gran ventaja ya que yo siempre termino arrancándoles los sellos y termina quedando pegajoso, así que el que no traiga uno para mí me parece una gran idea. Podemos ver que la cola del diablo se encuentra en este... se siente tridimensional, igual que la palabra Helions. De hecho casi toda la caja se siente bordeadas, se siente en 3D, incluso esto, los bordes, todo. Y el rojo que encontramos aquí es el rojo que se ocupa para las reservas privadas. También lo podemos encontrar un poco en el logo de Madison en la parte de arriba. Y en los costados podemos ver que aquí, no sé si se alcanza a notar, pero dice Algo que Daniel Madison lleva diciendo ya mucho tiempo. Del dorso ahorita hablaremos un poco más ya que es el dorso de la baraja y lo único que voy a decir hasta el momento es que a mí me encantó el dorso. Y en la parte de abajo podemos encontrar que dice Más o menos en español sería como abre y piérdelo todo, lo cual tiene que ver con los jokers, pero de eso hablaremos ya que estemos hablando de la baraja. Al abrirlo podremos notar que tenemos el logo de Daniel Madison que se ve genial, la verdad me encanta esta tonalidad rojo-negro que le han puesto. Y otra cosa que van a notar tan pronto reciban la baraja, igual ahorita se alcanza a notar, es que es muy delgada esta baraja, o sea, tan simplemente con agarrarla ya puedes notar que se siente como si faltaran cartas. A mí me encantan las barajas más delgadas, no me gustan que opongan tanta resistencia, así que si a ustedes les gusta que sean un poco más delgadas, sean flexibles como por ejemplo la Revolvers, creo que esta es una baraja muy muy buena. Ahora vamos a hablar un poquito ya sobre la baraja en sí. Dios, no sé cómo voy a describirles esta sensación, como dije es una baraja muy delgada y la sensación que tengo en estos momentos creo que solo hay una forma de describirlo y es como cuando te enamoras por segunda vez. Después de que ya terminaste con una chica que fue tu primer amor, que creíste que nunca encontrarías a nadie igual y encuentras a una nueva chica que te hace olvidar a la primera porque es mejor, algo así tengo en estos momentos. En verdad, redescubrí el amor con esta baraja. En este caso, mi primera chica sería la Revolvers, pero había algo en esta baraja que no me gustaba mucho que era el diseño. Ok, el tacto era perfecto, la flexibilidad, todo me encantaba, pero el diseño no terminaba de convencerme si es bonita y todo, pero X. Pero en este caso, las Helions acaban de ganarse un lugar en mi top 5 de barajas. En verdad, a muchos tal vez no les guste que las barajas sean tan delgadas como esta. O sea, sé que esto lo podrían palmar en cualquier forma posible sin complicarme de ninguna forma, pero a muchos les gusta más que sean rígidas. Pero de eso hablaré al final del video, de este tipo de barajas. Y si no has encontrado cuál prefieres tú, pues ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero en serio, Dios, amo esta baraja. El diseño me encanta, en verdad. Pero antes vamos a hablar de la parte de enfrente. Los Jokers es lo primero que vas a encontrar. Y como dije, esto tiene que ver con la frase de la baraja de la parte del dorso. Y es que el primer Jokers que encontramos es un contrato para vender tu alma, firmada por Daniel Madison. Y el segundo Jokers, pues va a ser la pluma con tinta de sangre para que puedas firmar el contrato. Aquí viene una predicción, que es el 9 de tréboles, si no me equivoco. 9 de picas, perdón. Y el logo de O'Ban Jones. Y ahora vamos a hablar sobre el as de picas, como podrán notar. Es un as de picas completamente sencillo. No tienen nada especial. Esto ya se ha visto en las revolvers. Voy a hablar mucho de las revolvers porque en verdad tienen mucho en común este par de barajas. Pero ahorita veremos que, al igual que en las revolvers, el as de diamantes es el que ocupa el lugar del as diseñado. Como podrán ver, los pips de esta baraja son mucho más pequeños de lo normal. Aquí podemos ver el 10 de picas, son mucho más grandes. Y las cortes son custom. Las cortes que son normales, que no son amigos de Madison, o simplemente son de una baraja común. Podríamos ver que tienen los ojos cerrados, ya sea dormidos o muertos, como lo quieran ver. Y también están las cartas customizadas con los amigos de Madison. Y algunas traen predicción, como en este caso el 9 de picas. Ahora, el as de diamantes. Tengo que decirlo, no me gusta. Es, creo, lo único que no me gustó de esta baraja. Me gusta que los diamantes sean negros con un pequeño borde rojo. Pero tiene algo que no termina de convencerme. Me gusta que diga Don't Play Cart With The Devil, igual que lo decía en la caja. Pero, no sé, tiene algo que no termine de convencerme. A algunos les gustará, pero, no sé, me hubiera gustado que fuera algo un poco más sencillo. Pero, en fin, eso es algo muy mío. Los diamantes y corazones podemos ver que tienen un pequeño borde negro. Igual son muy pequeños a comparación de uno normal. Pero esto los hace destacar y la verdad también me gusta bastante. Igual, como ven, Daniel Madison sigue estando en el red de diamantes, como siempre. Ah, por supuesto, los pips de estas cartas, de la roja, siguen siendo negras. Lo único que cambia es las pequeñas figuras. Ahora, hay una carta de corte que me encantó. Es uno de los amigos de Madison, Francis, si no me equivoco. Ah, déjenlo en encuentro. Aquí está. Y simplemente es increíble. Puedes hacer muchos efectos contigo si tienes algo de imaginación. Incluso puedes hacer, si tienes dos de estas barajas, puedes hacer una GAP. Para hacer que, de no tener cuernitos y tener una espada, tenga ahora cuernitos y un micrófono. Esta, en serio, creo que se volvió mi carta favorita. Extraño a Peter McKinnon en el Rey de Corazones, pero, en serio, esto es... Me dio mucha risa al principio y de repente empecé a crear muchas ideas con lo que podría hacer con esto, perdón. Y, pues ya dependerá de ustedes qué es lo que quieren hacer con este pequeño personaje. Ahora, esta baraja incluye dos cartas GAP. La primera es esta, que lo puedes ocupar por un Tricarmonte u otras cosas. Ya, como siempre digo, depende de tu imaginación. Pero, creo que es muy funcional. Yo sí la voy a empezar a ocupar. Ya veré para qué más se me ocurre. Y la segunda es algo que ya están acostumbrados en las barajas de Daniel Madison, que es una baraja de doble dorso. Una baraja, una carta de doble dorso. Ok, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el dorso de esta baraja. Como dije, a mí me encantó. Podríamos encontrar a cuatro diablitos, uno en cada esquina. Y los que son el logo de Madison, como siempre. Pero, podremos ver una, este... Varias colas de diablos envueltas por toda la baraja. Podrían ser como una especie de tridentes los que se alcanzan a notar. Y estos pequeños puntitos rojos, que aunque casi no se notan, remarcan un poco el contraste del borde. Y, pues, es el único tono rojo, el único color que encontramos en el dorso de esta baraja. También encontramos, este... Estos pequeños círculos, cuatro un poco más grandes que estos cuatro chiquitos. Que los pequeños también los podemos encontrar en la caja, en esta parte. Que, si no me equivoco, este... Uno tiene que ver con el diablo y otro es, este... De visualización u otras cosas. No recuerdo bien qué significaban. Y, los otros, este... Vienen pequeñas frases como Magic is Dead. Y, este... Para los que no sepan, esta baraja fue una especie de tributo, este... A David Blaine. Como saben, este... David Blaine puso a Daniel Madison en el Rey de Diamantes desde las Gatorback. Y, pues, por eso esta baraja se parece tanto a las Gatorback. Es un... Como dije, es una especie de tributo. Pero si quieren saber la historia completa, Les recomiendo que vean el video de Daniel Madison, este... En el canal de Illusionist. Explicando toda la historia y todo eso. En verdad, el dorso, como dije, es un poco complicado de entenderlo. Pero me encantó. Y, en serio... Yo creo que esta baraja se acaba de poner en el segundo lugar de mis barajas favoritas. Y, solo porque la primera es un poco más cuestión emocional, pero... En serio, si eres coleccionista, cardist, mago, lo que quieras, tienes que tener esta baraja a fuerza. Ahora, como había dicho, hay personas a las que les gusta, como a mí, que la baraja sea más delgada, fácil, con mucha flexibilidad y todo eso. Y hay personas a las que no. Hay personas que prefieren que sea completamente rígida. Ahora, seas de un lado o del otro, tienes que tener esta baraja. Pero, si eres alguien que todavía no sabe exactamente qué tipo de baraja es la que prefiere, te recomiendo que pruebes con todo. Si quieres algo probar con lo más flexible posible, te recomiendo esta baraja, no te vas a arrepentir. Y, si quieres algo más rígido, te recomiendo la baraja Elite de DMC, que es una baraja marcada y es mucho más rígida, pero igual está en mis barajas favoritas. Así que, puedes ir probando lo que a ti te convenga más. Pero, como dije, si eres coleccionista, lo que quieras, tienes que tener esta baraja. Y, la verdad, si han notado, esta baraja no la puedes conseguir directamente con Illusionist. Y, si te metes a la página de Madison, te pide que si la quieres conseguir gratis, tienes que mandarle un correo y te van a mandar instrucciones. Hay muchas cosas para lograr conseguir esta baraja. Así que, en estos momentos, tienes la oportunidad de conseguirla con Akitoi. Así que, en verdad, aprovecha antes de que se acaben. Si yo, en serio, quiero un brick de esta baraja, estoy, como dije, enamorado. Así que, pues, es todo lo que puedo decir acerca de esta baraja. Ya lo dije, es increíble, cómprenla. Y, pues, vamos a los detalles finales. Algo que faltó comentar de la caja es que, en la parte de adentro, no sé si se alcanza a notar bien, pero hay un pequeño diablito sexy. Sí, no era algo realmente importante, pero necesitábamos decirlo. Algo más. Si eres de esos magos que se visten un poco oscuro y todas esas cosas, o aunque no lo seas, la verdad es que creo que el simple hecho de ser mago ya te consideran poderoso, brojo, o todas esas cosas. De repente sacar una baraja que viene en la cual el diablo, creo que le da un ligero toque a tu presentación. Así que es otra ventaja de tener esta baraja. Bueno, espero que les haya gustado esta review. Recuerden dejarnos en sus comentarios cuál es la próxima review que quieren. Y no olviden darle pulver arriba, seguirnos en la página de Facebook, en Instagram y todas esas cosas. Y, por favor, compartan el video, así ya saben que es la forma más fácil en la que alguno de sus amigos le regale alguno de nuestros productos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.